A ver, otra de las cosas que está pasando es que vos estás viendo al presidente que viaja en líneas aéreas. Mirá que bueno, tenemos un presidente tan simple que no tiene ningún problema en viajar. El tema es que está cambiando de avión. El tema es que está cambiando de avión y eso te va a salir otra plata. Eso te lo cuenta Ezequiel Orlando. ¿Qué haces? ¿Está? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es? Todo bien. Bueno, yo siempre te traigo denuncias e investigaciones. Esto es una mezcla de las dos. Sí. Porque acá lo que vamos a hablar es de la flota presidencial. El Estado en realidad tiene aviones, helicópteros. Mauricio Macri decidió hace un año, más o menos en enero del año pasado, dejar de usar la flota presidencial. Nosotros tenemos fotos exclusivas del Tango 01 ahora. ¿Cómo está? Hace más de un año el Tango 01 mal, mal cuidado. ¿Sí? ¿Por qué lo tienen a la intemperie? Te lo vamos a mostrar en exclusiva. No les preocupa cuidarlo. ¿Por qué, Roberto? Porque Mauricio Macri pretende rifar el Tango 01 para comprar uno nuevo. A ver, ponele que quiere comprar uno nuevo. Primero, yo tengo entendido que andaba muy bien, que estaba fenómeno el Tango 01. Ha tenido muchas mejoras a lo largo de los años. De hecho, la última creo que fue en 2012. Se puede, tiene internet satelital, puede estar conectado a las 24 horas con la Casa Rosada, a modo, digamos, como si estuviera el presidente de la República en ese lugar, en ese mismo momento. No hay muchos aviones en el mundo que tienen las capacidades del Tango 01. Y si no le gusta, que lo venda, para que no lo abandone, digo. Y claro, esa sería la idea. Pero ¿sabes qué es lo que tiene en común Mauricio Macri? No es una broma, ¿eh? Con Justin Bieber, el cantante. A ver. No son los millones, no es la música que escuchan. Es el avión, el avión que pretenden volar los dos. Nota del cronista, ¿eh? Nota del cronista, el colega Sebastián Inurreta del año pasado. Mauricio Macri intentó comprar el avión de Justin Bieber. Ajá. Vale más o menos 60 millones de dólares. ¿El de él? En realidad no era de él, es el que usa Justin Bieber, ¿sí? Pero bueno, es un cantante multimillonario que puede afrontar el pago de un avión semejante. Es mucho más chico que el Tango 01. Es el Gulfstream G650. Vale más o menos 660, digo, millones de dólares. ¿Sí? Es mucho más chico que el Tango 01. Bueno, Mauricio Macri intentó comprarlo, no pudo. ¿Y por qué quiere un avión más chico? Porque aparentemente uno es mucho más moderno, está buscando, quiere uno que tal vez vaya más a tono con su imagen de empresario modernoso, ¿sí? Ajá. Bueno, la realidad es que el Tango 01 es un avión que fue comprado en 1992. Sí, tenemos nosotros el precio de compra, lo hizo Carlos Saúl Menem. Es un avión que consiguió más o menos por 65 millones de dólares. Lo pretenden vender más o menos por 20 millones de dólares. Lo pagamos 65 y lo vendemos un 20. Lo pagamos 65 millones de dólares. Lo pretenden vender por 20 millones más o menos. Sí. Ahí ya habría una pérdida. Acá está la placa con los números más precisos. O sea, ahí estaba el precio de compra. Ponelo, Mariano, a ver. Precio de compra, 65 millones de dólares. Tango 01 regalado, dice Mariano. Esto fue a principios de los 90, ¿no? Lo pagamos 65 palos. ¿A cuánto se lo quiere vender? Como mucho. A 20 millones. Como mucho a 20 millones. Puede ser el 10% de esto. ¿Sí? Depende del estado en el que esté. Sí. Puede ser 2 o 20 millones de dólares. Depende. ¿Qué es lo que pasa, Roberto? La CIGEN, la Sindicatura General de la Nación, desaconsejó, ya en el año 2000, desaconsejó la venta del Tango 01. ¿Por qué? Porque va a generar pérdidas para el estado. Estamos hablando de 45 millones de dólares de pérdida del estado. En la actualidad se puede usar este avión. No hace falta venderlo. No hace falta comprar otro. A ver. En realidad ya se licitó un nuevo avión. Nosotros estamos hablando de esto, pero la ANAC, Mauricio Macri en realidad mandó a la ANAC para licitar un avión nuevo. La ANAC es la que controla la aviación civil. Ya licitó un avión nuevo para comprar por parte del estado nacional. Más o menos va a pagar 60 millones de dólares el estado. Lo va a vender al Tango 01 por 20. Va a comprar uno nuevo por 60. Está bien. Tenemos la comparativa. Porque dijimos, bueno, vamos a ver cómo es el Tango 01, cómo es el que pretende comprar Mauricio Macri. Renovar el Tango 01 va a costar, cómo mucho, cómo mucho, 12,7 millones de dólares. Puede ser menos. Comprar este que está licitando la ANAC ya, 60 millones. Acá tenés los precios. Vos estabas hablando... O sea que perdemos 43 millones de dólares. Exacto. Vos estabas hablando de la estafa de los jubilados, dinero que ya se perdió. Esto es dinero que se puede llegar a ahorrar. 12 millones cuesta renovarlo a la actual. 60 comprar el que pretende... ¿Arreglarlo qué es? ¿Arreglarlo? Arreglarlo. Hacerlo todo, dejarlo como nuevo... ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Exacto. Dejarlo como nuevo e incluso mejorar las capacidades para igualarlo con el nuevo. Para... Pero todavía no lo vimos. Vos me dijiste, lo tiene abandonado el Tango. Bueno, ahí que te estás mostrando. Aquí te estás mostrando las capacidades. El Tango 01 actual, que es el... para no hablar en el aire, es el Boeing 757. El nuevo que pretende comprar el gobierno es el Boeing 737. O sea, por 12 palos tenemos un avión para 34 pasajeros. Exacto. Como mucho, como mucho, 12 millones. Y vamos a gastar 60 para 16 pasajeros. Exacto. Eso es de lo que venía con el avión de Justin Bieber. Es un avión mucho más chico. Este también es un avión mucho más chico, más moderno. Pero el Tango 01 es mucho más grande. Tiene capacidad para 34 personas, para 16 y el doble casi... Ahora, esto tiene dos partes. Un informe de la CIGEN que está diciendo, mire muchachos, van a perder 50 millones de dólares. No estamos para rifar plata. Y la otra parte es esta foto que conseguimos del Tango 01, que nos dicen que está abandonado ahí, al aire libre, sin entrarlo en un hangar. ¿Se entiende? ¿Sí? En la brigada. Viendo las inclemencias del clima, sin servin, sin mantenimiento. Desde enero del año pasado. Desde enero del año pasado. En la brigada aérea de El Palomar, en Morón. Esta es una foto exclusiva que estamos mostrando. Del Tango 01 ahora, hace un año, hace un año, que está ahí. Es decir, así no va a valer nada. Exacto. Así no va a valer nada. Exacto. Por eso te decía, Roberto, que el gobierno pretende rifar el Tango 01. Esto es el Tango 01 durante más de un año. Miren los yuyos. Estos son yuyos. Este es el pasto largo, que ya llega al avión. Ahí está, tirado, el Tango 01, abandonado. Dicen que se podría vender en 20 millones de dólares, pero lo están dejando arruinar. Y se quiere comprar uno en 60 millones de dólares, el presidente. En vez de arreglar este, en vez de cuidarlo, tenerlo en un hangar, gastarse 12 millones y dejarlo como nuevo, lo abandonó, está ahí tirado. Esto es un activo del Estado. Y va a gastar 60 palos en uno nuevo. La recomendación técnica es que esté dentro de un hangar. Más, si estamos hablando, Roberto, de que está en esta situación desde enero del año pasado. Se ven los yuyos acá, se ven los yuyos que tocan el avión. Por eso. Está abandonado. Por eso, está abandonado. La misma suerte corre el Tango 04, que es otro de los aviones de la flota presidencial. Ah, sí, también está ahí. Pero en una situación peor, Roberto, porque el Tango 04 está acá. Mirá, estoy tapándolo para la cámara. Está acá. Este es el Tango 04. Ahí, al lado tuyo, Roberto, estaba el Tango 01. Este es el Tango 04, durante más de un año estuvo así. ¿Cuál es la diferencia? Que este no tiene los motores. Porque los motores eran alquilados de Aerolíneas Argentinas. De hecho, Aerolíneas Argentinas fue la que le hacía el mantenimiento. Se los sacaron, los motores, y ahora está completamente abandonado. Ni siquiera tiene los motores puestos. A ver, Roberto, esto aparentaría ser un intento de estafa. Podría llegar a serlo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Tango 01, el Tango 04 están abandonados hace más de un año. Los pretenden vender por un precio muy bajo, desaconsejado por la Cigen. ¿Sí? Y para comprar todo esto, un avión nuevo, mucho más chico, con mucha menos capacidad. Por eso fue que la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que hizo un informe técnico que está mostrando lo que tenemos nosotros acá, lo que acabamos de mostrar, hicieron una denuncia penal, ¿sí? Lo tenemos a Fernando Míguez. Exacto. El presidente de la Fundación nos dijo lo siguiente. Dale. Macri quería el avión de Justin Bieber, un avión más chico, más adaptable, digamos en términos automovilísticos, más pistero. El avión está estipulado entre 65 y 70 millones de dólares. En realidad, que parece una tontería, esta es la razón de dar de baja al Tango 01, al Tango 04, sin motores, al Intemperie. Ese tipo de aviones, un 757 no se puede dejar al Intemperie. Es una de las maneras de depreciarlo. Va a salir a subasta por el Banco Ciudad, no se va a hacer una subasta internacional y máximo van a pagar dos millones de dólares. Por un avión que compró Menem, que salió 65 millones de dólares. Por un avión que si le arreglamos los motores y lo reacondicionamos, por 8 millones de dólares lo dejamos operativo. El delito es haber preparado una licitación pública, haberla arreglado, defraudando al Estado Nacional. Esto no es un conflicto de intereses, esto es una estafa. Bueno, la denuncia es por estafa. Exacto, Roberto. Esta es la denuncia penal contra Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, muchos funcionarios involucrados por estafa, malversación de fondos públicos, asociación ilícita y abuso de autoridad. La tiene el juez Claudio Bonadio y el fiscal Jorge Dilelo. La presentó, como vimos, Fernando Míguez. Muchas gracias, Zeta. A vos, Roberto. Yo digo, andá analizando, tratemos de analizar un poquito porque si no estamos perdidos. Esto no tiene nada que ver con el gobierno anterior, ¿no? ¿No? Decidió dejar el avión ahí, tirado. ¿Lo viste entre los yuyos? Es una decisión. Hay un señor que dice que es una estafa, no lo sé. El avión está tirado, está arruinado. Con unos mangos, lo arreglaba, el avión funciona bárbaro, es recontra moderno. Ese avión está tirado y vamos a gastar 60 millones de dólares en un avión nuevo. En un avión nuevo. Estamos gastando 300 millones de pesos en arreglar la Casa Rosada. Estamos gastando ciento y pico de millones en arreglar la Quinta de Olivos. Esas son decisiones, son cosas que quiere tener el presidente. No tiene nada que ver con una situación económica ni preexistente ni actual. Son decisiones de tirar la plata. Como la de la guita de los jubilados. 70 mil millones de pesos que te mostré hace un rato.